Oh, Dana, oh, Dana, oh, Dana, oh, Dana Tuve una novia que se llamaba Dana Desde que me dejó nunca he sido el mismo Cause I love my girl Dana, where can you be? Where can you be? Ahora te has ido y me quedé solo Completamente solo para preguntarme Cause I love my girl Dana, where can you be? Where can you be? Bueno, cariño, ahora te has ido Y yo no sé qué voy a hacer Nuestro amor se acabó Y todo por ti Tuve una novia que se llamaba Dana Desde que me dejó nunca he sido el mismo Cause I love my girl Dana, where can you be? Where can you be? Jodana, 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 Jodana La corriente de la música Mitter Frank Samantha This is new sound For the new kid I say peace Bueno, cariño, ahora te has ido Y yo no sé qué voy a hacer Nuestro amor se acabó Y todo por ti Jodana, 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 Jodana Jodana, Jodana, Jodana Jodana, 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 J